Hola a todos y todas, hoy os traigo una regla, es de hay alguien en tu casa y vamos con el vídeo. No es un libro de Stephanie Perchens, Tapa Holanda con Solapa, es de editorial La Galera, tiene 327 páginas y nos cuenta la historia de Macani que llega a vivir con su abuela, ya que sus padres le han echado de casa porque ellos se están separando, va a vivir con su abuela y empiezan a matarse del chico misterioso del instituto que todo el mundo cree que ha empezado a perpetrar unos asesinatos horripilientes que se están dando lugar a varios compañeros. Veremos toda la investigación ya que nuestra protagonista Macani además tiene un secreto oculto de su pasado que después le da a lo largo del libro pero que la perseguirá durante toda la historia. Además para nada veremos quién es el asesino ya que creo que es una de las cosas malas. La autora no nos va dando absolutamente ninguna pista hasta tres páginas antes de que pasa todo lo que tiene que pasar. A mí me gusta que vaya dando pistas porque aunque no lo veas sí que luego al final te des cuenta. Pero es que en este libro no ocurre así ya que para nada sospechas de ello. Pero bueno, quitando eso es un libro que está genial. Lo pasas mal cuando hay un asesinato ya que te lo describe genial. Y bueno, a mí me ha encantado. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre espero que os haya gustado. Que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.